Siempre en esta sección de educación financiera, nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena e intentamos explicar términos que venimos escuchando en la radio, que venimos leyendo en la prensa en las últimas jornadas. Y ahora hemos escuchado mucho esto del ERE, expediente de regulación de empleo. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que han anunciado recortes de plantilla. Pues Vodafone, CaixaBank, CESMES, han dicho que van a prescindir de trabajadores. También Alcoa habló de un ERE en esta multinacional, aunque había llegado a un acuerdo en Extremis. Laura, ábreme los ojos. Te los abro durante la crisis. Es muy habitual, hemos escuchado mucho hablar de EREs y en este comienzo de 2019, por desgracia, también lo estamos escuchando, como decías, con varias empresas que han anunciado esos despidos máximos de trabajadores. Por eso queremos descubrir qué es. Vamos a descubrir también cómo nos afecta a los trabajadores con Amparo Iglesias, abogada de Legalitas. Amparo, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Quizás, Amparo, lo más fácil o lo más sencillo sería primero explicar qué es un ERE, qué es un expediente de regulación de empleo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el cambio y la nueva denominación. Ya no podemos llamarlo expediente de regulación de empleo. Expediente de regulación de empleo era cuando implicaba este procedimiento, implicaba la finalización del mismo con una resolución de la autoridad laboral. Pero desde la reforma laboral, desde el año 2012, ya no es necesario que exista una resolución autorizando las extinciones de los contratos de trabajo, las suspensiones o reducciones de jornada. Hay un procedimiento en el que la autoridad laboral tiene que tener un peso importante, pero ya no se necesita esa resolución que antes era obligatoria. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo ha cambiado con esa nueva reforma laboral? ¿Ha cambiado en algo? Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta, como hemos indicado, lo más importante es que ya no es necesario que sea la autoridad laboral, que sea la administración pública quien autorice esas extinciones del contrato de trabajo o esas suspensiones del contrato, pero sigue habiendo un procedimiento establecido en la ley para poder llevar a cabo estas medidas, en este caso de reestructuración empresarial. Claro, quizás sería también preguntarse cuándo y por qué una empresa puede presentar un ERE, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son dos medidas distintas. La extinción colectiva implica que la empresa necesita reducir la plantilla, amortizar puestos de trabajo, porque existe una causa técnica, organizativa, productiva o económica que motive esas extinciones. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es una medida mucho más contundente, mucho más definitiva. Sin embargo, si la situación por la que está atravesando la empresa es una situación coyuntural, es algo temporal, es posible que en vez de extinguir contratos de trabajo, baste con reducir la jornada de los trabajadores o suspender los contratos de trabajo durante un determinado tiempo. Y cuando esa causa objetiva, que implica una causa técnica, organizativa, productiva o económica, pase, la empresa puede volver otra vez a reanudar los contratos de trabajo o a volver a la jornada habitual de los trabajadores. Por lo tanto, son dos medidas distintas. La extinción es algo definitivo y la suspensión o la reducción de jornada es algo temporal hasta que pase la causa. Podríamos decir que esa es la principal diferencia, por tanto, entre un ERE y un ERTE. Sí, efectivamente. Entre una extinción de los contratos de trabajo de manera colectiva o una suspensión o reducción de jornada. ¿Hay diferentes tipos de ERE también? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que va, sobre todo, las diferencias en los despidos colectivos son las causas que lo motivan. Si es una causa económica, si es una causa técnica, organizativa, productiva, depende de la causa que lo motiva en lo demás. Pues el procedimiento es el mismo, salvo si que hay unas pequeñas especialidades en el caso de las extinciones de contrato por fuerza mayor, pero que es algo totalmente distinto por causas diferentes. Y, Amparo, a los trabajadores, ¿cómo nos afecta cuando nos anuncian desde la compañía que se va a llevar a cabo un ERE dentro de nuestra propia compañía? Bueno, pues lo primero, si estamos frente a un despido colectivo, la relación laboral del trabajador va a extinguirse, parte de la plantilla va a haber extinguido su contrato de trabajo, por supuesto estará en situación legal de desempleo, si cumple con los requisitos podrá cobrar la prestación por desempleo, y además, como mínimo, establece la ley que nos tienen que preavisar con una antelación de 15 días, y si no es así, nos tienen que abonar el preaviso omitido, y además nos corresponde una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con el tope de 12 mensualidades. Sí que debemos tener en cuenta que esta es una indemnización mínima. En esas negociaciones que tienen que haber en el despido colectivo, empresarios y representantes de los trabajadores pueden ampliar la indemnización. Por otro lado, si nos encontramos ante una suspensión del contrato de trabajo, una reducción de jornada, por lo que implicará es que nuestra relación laboral se verá suspendida, pasaremos a cobrar la prestación por desempleo, y cuando la causa pase, volverá a reanudarse el trabajo, volverá a reanudarse la relación laboral. Cuando una empresa decide hacer un ERE, tiene que tener argumentos, ¿no?, porque ingresa menos de lo esperado, porque está en pérdidas, ¿no?, no lo puede hacer porque sí. Sí. Hombre, evidentemente, en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establece que debe existir una causa para que la empresa pueda acceder a este tipo de extinciones. Tiene que tener una causa, por ejemplo, económica, unas pérdidas, como bien decías, organizativas, que sea necesario organizar los recursos humanos, técnicas, por ejemplo, que haya una maquinaria nueva y que sea necesario amortizar puestos de trabajo. Tiene que tener un fundamento, tiene que tener un motivo para poder extinguir. Y tiene que haber un mínimo de plantilla afectado, ¿no? Sí, efectivamente. En el caso de las suspensiones y las reducciones, cualquiera que sea el número de los afectados, ya tenemos que acudir al procedimiento establecido en el artículo 47 del Estatuto, pero en cuanto a los despidos colectivos, tenemos que diferenciar dos situaciones. Será despido colectivo cuando, si la empresa tiene menos de 100 trabajadores, afecte al menos a 10. Si, en este caso, la plantilla ocupa entre 100 y 300 trabajadores, el 10% de la plantilla debe estar afectada, y ya si hablamos de empresas más grandes, con más de 300 trabajadores, 30 trabajadores tienen que estar afectados. Si no se cumplen estos umbrales, se puede también extinguir el contrato de trabajo por causas objetivas, pero a través de los despidos, en este caso, individuales o los despidos objetivos, sin ser necesario iniciar todo el procedimiento de despido colectivo. Claro. Imagínate que la empresa despide a esas 30 personas, ¿no?, al 10% de la plantilla, y a los 12 meses o a los 11 meses a la empresa le va mejor. ¿Puede repescar a alguno de esos que ha despedido? Claro. Aquí, en este caso, se podría hacer, pero con muchísima cautela, porque, evidentemente, la ley guarda silencio al respecto, pero tiene que haber un plazo prudencial, tiene que haber aumentado, efectivamente, o la empresa tiene que haber mejorado, en este caso, sus números, si es por causas económicas. Vamos a tener que acreditar que, efectivamente, la situación ha pasado, porque, como decíamos, la extinción implica que sea una medida definitiva, no una medida coyuntural, y, luego, sobre todo, tanto la autoridad laboral como el Servicio Público de Empleo Estatal. En definitiva, la Administración Pública van a tener que, van a verificar o van a comprobar que, efectivamente, no estemos ante un fraude con el objeto de que esos trabajadores hayan cobrado la prestación por desempleo de manera indebida. O sea, se puede hacer, pero siempre y cuando haya transcurrido un tiempo prudencial y podamos acreditar que, evidentemente, la empresa ha cambiado su situación, ha mejorado. Amparo Iglesias, abogada de Legalitas, un placer. Gracias por las aclaraciones y esta pequeña lección de economía. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.